Empecemos a vivir los momentos emotivos de este viernes. Esa sonrisa lo dice todo. Se prepara para debutar Patricio Toranzo. Regreso del 18. Con un calzado adaptado, preparado especialmente, va a volver Patricio Toranzo. Para el pato, más allá de lo táctico. Un saludo con el entrenador. Se viene Toranzo. Bandera arriba por la posición de Gamba. Señoras y señores, escuchamos al pueblo quemero. Visiblemente emocionado Toranzo. Se funden un abrazo con Montenegro a la cancha del 18. Presentamos la variante, Willy. Está todo dicho. Toranzo que vuelve después de aquel 10 de febrero. Afuera el Rolfi Montenegro. No puede disimularla. Ya está en la cancha el pato Toranzo. Viene para él, taco de Toranzo. Corre Muller. Le marca el pase Toranzo. Viene para el pato. La enganchó y la mandó lejos. Las ganas que transmite el pato. Llega la emoción a todos los rincones del estadio. Están que quiere tirar el centro y cabecear él. Se vendrá Mauro Pitón a la cancha en unión. Se viene Pitón. El lujo del pato. Una de las imágenes del fin de semana va a ser ese taco del número 18 de Patricio Toranzo. Una alegría verte en la cancha nuevamente.